Ya se inició la inscripción para trabajadoras domésticas, pero lo que tú sostienes es de que ya no hay permanencia, una trabajadora doméstica puede ocuparse en una semana en tres hogares. Además, como sucede en Estados Unidos, paisanos nuestros que trabajan en varias casas, les pagan por hora o hay un acuerdo entre ellos, pero no tienen, vamos a decir, un solo patrón. Hay que ver la forma de cómo atender esto. Yo creo que ya lo deben de tener resuelto, pero le vamos a pedir a Zoe que el martes nos dé una exposición, nos explique, nos exponga cómo lo están haciendo y también aprovechar, porque me lo planteó él y me lo planteó la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, de cómo ampliar este servicio de salud y de seguridad social a quienes trabajan por su cuenta, que hay muchos que quieren pagar una cuota para tener un servicio en el Seguro Social. Entonces, ya están trabajando sobre eso.